Ahora si van a disparar Pues vamos a hincer Hola, se repinchó a San Alberto Este es un momento romántico entre nosotros que todavía no termina de enviar a nuestro amor Mirá como viene Mirá como putean Estos ya se van a pasar de su autoridad Y van a hacer cualquier cosa Se la buscaron ¡Gracias!